Hola, hola amigos. Bienvenidos a Spanish For You, amigo. Bueno, el día de hoy vamos a, como ven en el título, The Indefinite Article, el artículo indeterminado. Bueno, acá está The Indefinite Articles, los artículos indeterminados. Bueno, como vimos anteriormente en otros artículos, ahora vamos a ver acerca del artículo indeterminado, que es muy importante también en español. El cuarto vídeo de este libro, de gramática en uso, y vemos un poco de traducciones aquí. La traducción en inglés, ¿no? En algunas frases, prácticamente en todas las frases. Así que va a ser más fácil, si es que tú todavía no sabes español, con toda claridad. La traducción debe ser de mucha utilidad. Ahora vamos a ver las preguntas, ¿cómo se utiliza este artículo? ¿Qué es eso? ¿Es un reloj? ¿Es un reloj? ¿No? ¿No se dice solo, es reloj? No, 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 no. Es un reloj. Es lo práctico de este artículo. Una entrada, por favor. No dice solo, entrada, por favor. No, 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 no. Una entrada, por favor. Bueno, eso es cuando se habla de una entrada, cuando es indefinido, indeterminado. O cuando es en general, de algo. No de algo específico. No. Vamos a ver, vamos a analizar un poco la gramática y después vamos a hacer algunos ejercicios. Como vemos aquí las formas del artículo indeterminado, vemos aquí la traducción, masculino y femenino, singular y plural. Bueno, en inglés es lo mismo, por eso no lo traduje. No hay traducción, por eso vemos un, un chico, un abrigo, una chica, una casa, unos chicos, unos abrigos, unas chicas, unas casas. Bueno, así se utiliza este artículo. Continuamos con la teoría. Y vemos aquí un, más nombres femeninos, es singular, que empiezan por a o h, a, ¿sí? Por ejemplo, un, vemos que es masculino, un águila, aunque la palabra empieza con a, termina en a también, un águila, un aula, un hacha. Vemos de que se pone en singular, lógicamente, pero el artículo indeterminado es masculino aquí, aunque la palabra termine con a. Pareciera que fuera, que fuese femenino, pero no. Se pone el artículo masculino. Pero, por ejemplo, unas águilas, vemos un águila en singular, pero en plural, unas águilas. Todo correcto, es femenino. Una buena aula. Vemos que cuando se pone adjetivos, aquí, una buena aula. Entonces es una, una pequeña hacha. Extraordinario. Perfecto. Vemos que, dos situaciones, ¿no? Cuando está solamente el artículo con el sustantivo, entonces se pone en masculino, el artículo masculino. Pero, si es que está en plural, o vemos, o añadimos un adjetivo, entonces es lo que es femenino. Bueno. Continuamos. Analicen bien esto, mírenlo una y otra vez. Estas deberían ser, en realidad son femeninos, pero porque empiezan con a, o con h y a, entonces es masculino en singular, solo en singular. Bueno, se usa un, una, unos, unas y los nombres para identificar algo o alguien como parte de una clase o grupo. Wow, ¿qué es esto? Me dices tú, wow, mucho hablas, es muy difícil. No, no es difícil. Miren, por ejemplo, ¿qué es eso? Es un reloj. ¿Qué es eso? Es un reloj. ¿Ok? Cuando siempre te preguntan, ¿qué es esto? Es un reloj, es una casa. Es un cuaderno, es un chico, es una persona, es un chico extranjero, etcétera, etcétera. Cuando te preguntan, ¿quién es Chayanne? Es un cantante. Perfecto. La papaya es una fruta. Un ejemplo más, ¿qué es eso? Es un paraguas. Vemos que paraguas está en plural, ¿no? Pero normalmente esta palabra siempre está en plural, ¿sí? Por eso, un paraguas, si es que es uno. Pero si es que son muchos, son unos paraguas. Unos paraguas. Pero bueno, siempre está en plural. Lo vamos a ir analizando más adelante, pero bueno. Se usa un una, unos, unas en nombre para indicar cantidad. Por ejemplo, aquí se ve, necesito un lápiz. Una entrada, por favor. Vemos unos, unas, más los nombres con forma única en plural. Por ejemplo, necesito unas tijeras. Tijeras siempre es en plural. Necesito, quiero, I want. Quiero unos vaqueros. Siempre vaqueros es en plural. Siempre. Tijeras, vaqueros, pantalones. Siempre en plural. Y seguimos. Seguimos. Uno, una, sin nombres contables en plural. Algunos, algunas. Por ejemplo, que significa como algunos o algunas. Me han regalado unas flores. They have given me some flowers. Me han regalado unas flores. He comprado unos libros. They bought some books. Exacto. Vemos aquí cómo se utiliza el abuelo de una manera perfecta. Un lápiz, una entrada, unas tijeras, unos vaqueros, unas flores, unos libros. Excelente. Vemos aquí los dibujos y las traducciones. Todo claro aquí. Si es que no está claro, repíteles una vez más. Vuelve a esta parte una y otra vez. Hasta que entiendas claramente. Y continúa la siguiente parte. Bueno, la siguiente parte ya es teoría. Teoría, oye, perdón, perdón, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdonen, por favor, un poquito aquí los pequeños problemas técnicos. Pero bueno, todo está bien. Estoy haciendo aquí desde mi ordenador. Por eso puede pasar, puede pasar. Disculpen. A ver. Vamos a ver el siguiente. La siguiente parte. A ver. Una flor. Unas sillas. Relojes. Unos relojes. Oye, perdón. Unos relojes. Vale. Paraguas. Si es un o unos. Bueno, voy a poner un paraguas. Si es que son dos, tres, cuatro, cinco. Unos paraguas. Vale. Alumnos. Unos alumnos. Cine. Un cine. Habitación. Una habitación. Es femenino. Lápices. Unos lápices. Chica. Una chica. Aulas. Unas. Aulas. Ciudad. Una ciudad. Aula. Ya sabemos que es aula. Aquí está. Aquí está la traducción también. Aula. Un aula. Recordamos, ¿sí? Empieza con A. Femenino. Pero se pone un aula. Profesora. Una profesora. Pantalones. Unos pantalones. Siempre en plural. Camarero. Un camarero. Excelente. Bueno. Ahora continuamos con esto. Ciudad. Deporte. Fruta. Vale. ¿Qué es? ¿Qué es el balonmano? Es un deporte. ¿Qué es Sevilla? Una ciudad. ¿Sí? Pensó que sí. ¿Qué es Colombia? Es un país. Aquí está con la tilde. Claramente que está. Perdón. A ver. Aquí está. Es un país. ¿Qué es una rosa? Es una flor. Excelente. Es una flor. ¿Qué es el mango? Es una fruta. Continuamos. ¿Quién? Ahora, ¿quién? ¿Qué? ¿What? ¿Quién? ¿U? ¿Sí? ¿Quién es Ronaldo? Es un futbolista. ¿Quién es Isabel Allende? Es... Creo que es una escritora. Una escritora. Creo que es de Chile, ¿no? Algo por ahí. Vale. ¿Quién es Frida Kahlo? Frida Kahlo. Frida Kahlo es una pintora mexicana. Sí, saludos para los amigos de México, si es que me están viendo aquí. También. Amin Navar. Amin Navar es un director de cine. Es un... ¿Alcanzará? Director de cine. Por favor, ¿alcanzó? Bueno, está bien. ¿Quién es Stephen Hawking? Stephen Hawking es un científico. Sí. Es un científico. Excelente. Muy bien. Aquí están las cosas, ¿no? Con esto, por favor, repítanlo. Memorícense y sigan practicando. Continuamos. La última página es esto. También hacemos ese trabajito. Y vamos aquí. Vemos que el 1 es un coche. 2. Son unos... Pienso que unos niños, ¿no? Sí, son unos niños. Así está bien. Sí, claro. Unos niños. Son unos niños. Unos niños. A ver. Son unos niños. 3. Es un hacha. Entonces, un hacha. Recordamos que no es una hacha. Es un hacha porque nuevamente termine. Empieza con H y A. Pero es femenino en plural. O junto con un adjetivo. 4. Unos libros. Sí, está bien. Books. Unos libros. 5. Vemos aquí. 5 es una casa. Una casa. Vale, vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso, dale, dale. Estás cansado. Sigue, sigue, sigue. Sigue practicando. Sigue practicando. Esto es un gato. Un gatito. ¿Qué gato? Un gato. A mí no me gustan los gatos. Disculpen. Pero bueno. Son bonitos, pero de lejos. Vale, 7. 7, 7, 7, 7. Una vaca. Unas vacas. Unas vacas. Unas vacas. 8. 8. ¿Quién son estos 8? 8. Son unas chicas. ¿Quién son? Unas chicas. Unas chicas. Unas chicas. Vale. 9 es una televisión. Una televisión. Una televisión. Televisión es femenino. 10. Unos árboles. ¿Quién es? Está aquí. Así. Unos árboles. Unos árboles. Continuamos. El siguiente. 11, 11, 11, 11, 11, 11. ¿Dónde está el 11? ¿Qué es 11? A ver, 11 son. Ajá. Son unas gafas, que pienso yo. Sí, unas gafas. Sí, son unas gafas. Muy bien. Y 12, 12, 12. Es un caballo. Caballo, pienso yo. Exacto. Muy bien. Aquí vemos un melón, por favor. El lorinoco. Es... Hoy vamos a alcanzar aquí. Es un... Es un río. Cuidado. Una serpiente. Make. Mira. Un águila. No, una águila. Un águila. Quiero unos... Los vaqueros, por favor. Siempre en plural. Siempre en plural. Como vemos en la gramática. En la teoría, perdón. ¿Qué es esto? Es una radio. Una radio es una excepción. Es una radio. Aunque termina en O. Y parece que fuera masculino. Pero es femenino. Vamos. Tienes un mapa. Un mapa. Aunque parece que fuese... Femenino es masculino. Un mapa. Son excepciones. Son excepciones. Rosa tiene una hija. Tiene una hija. Necesitamos unas tijeras. Siempre en plural. Unas tijeras. Tengo unos zapatos. Unos zapatos. Excelente. Eso es todo. Por favor, revisen. Memorícense. Ustedes mismos hagan. Repitan. Lo escriban en sus cuadernos. Tengan ahí un apunte. Un cuaderno de apuntes. Para que ustedes puedan también hacer estos ejercicios. Y memorizarlos. Y mejorarlos. Y aplicarlos en la vida. Así que, por favor. Esto ha sido el día de hoy. Un video muy interesante. Muy útil. Yo pienso. Espero que sea útil. A cada uno de ustedes. Gracias por su atención. Si es que les gusta este video. Pongan like. Si es que les gusta el contenido de este canal. Ya saben. Suscríbete. Suscríbete. Pongan la campanita ahí. Suscríbete a este canal. Para que recibas más notificaciones. De nuestros nuevos videos. Éxitos. Y adiós. Pongan like. ¡Suscríbete!